hola buenas soy álex y yo soy bernard y esto es el episodio número 16 de jugando con nfts en el episodio de hoy entrevistamos a carlos otten cofundador de aniló carlos lleva varios años viviendo en el sudeste asiático y hoy nos contará toda su experiencia y cómo ha terminado creando un proyecto dentro del mundo de web 3 pero antes estamos muy contentos de anunciaros que este es el primer episodio del podcast patrocinado y lo patrocina la european blockchain convention que tendrá lugar en barcelona los días 15 16 y 17 de febrero la easy be es uno de los eventos de blogging más grandes del mundo y os podemos ofrecer un súper descuento a todos los oyentes de este podcast y es que obtendréis un 25 por ciento descuento en las entradas introduciendo el código juru 25 h u r u 25 todo en mayúsculas y ahora sí sin más dilación vamos con la entrevista ya estamos aquí con carlos ya sabéis que nos gustan no tanto presentar a nuestros invitados sino que los vayáis conociendo con algunas preguntitas así que por lo que he estado indagando por linkedin carlos empezaste estudiando business and administration pero la acabaste en tres años una carrera que es de cuatro no como cómo empieza esto como cómo es esa aventura bueno me aburría bastante al final en españa pues bueno las universidades son lo que son y todo súper teórico y tal y a mí siempre me había gustado pues todo lo que es la parte de negocios startups y tal pero no sé en mi cabeza era como un tema mucho más interesante más divertido y como más más emprendedor y cuando llegué allí me empezaban a sacar econometría las integrales porque no me interesaba nada así que intenté quitarme lo más rápido posible y ponerme a trabajar y la verdad es que bueno la universidad estaba bien fue interesante pero yo tenía ganas de hacer cosas me hace mucha gracia porque hace una hora justo lo estábamos hablando con bernard exactamente lo mismo porque los dos también pasamos bueno por economía que es casi lo mismo y decíamos exactamente lo mismo en qué pereza todas esas asignaturas en macroeconomías las econometrías justo veníamos de hablar eso y la verdad es que se hace muy duro con lo sencillo que es entre comillas luego realmente el mundo laboral o donde realmente aprendes no bueno el problema de siempre es que en españa estamos a lo que estamos pero como al final la vida va más de ser listo que de saber mucho pues claro no nos enteramos al final allí te empiezan a contar cien mil cosas pero no no tienes casos prácticos no no ves realmente lo que es el día a día de una empresa ni un negocio entonces bueno a mí me resultaba muy complicado y creo que que el estilo que funciona a día de hoy y mucho el estilo startup no que hemos hablado mil veces es probar es aprender es intentar cosas y allí es todo lo contrario es estudiar dos meses para un examen hacer 80 ecuaciones y repetir lo mismo y en el mundo real pues va mucho más de velocidad y de probar que de repetir la fórmula secreta y por eso que luego te metiste en price una de las big for no con un poco el camino señalado después de hacer una de estas carreras pero lo más interesante es que si no estoy equivocado luego saltas a filipinas no como es este paso cuál es tu decisión para hacer este cambio tan grande bueno a me interesaba mucho vivir fuera hacer cosas fuera y me interesaba mucho el mundo de internet y en ese momento yo estoy hablando con la gente de rocket internet y realmente ellos tenían 345 verticales distintos tanto en sudeste asiático como en latinoamérica como en el intermedio no para para lanzar proyectos de e-commerce para lanzar proyectos de delivery bueno de web 2 realmente tenían un modelo de de copia pega no de ejecutar distintas distintos modelos de negocio distintas verticales en medio mundo intentar levantar dinero y bueno y luego montar un equipo local y acabé en fin bueno acabé en primero estuve en singapur lo en malasia lo en bangkok lo en filipinas y aquí llevo bastante tiempo y a raíz de eso también empecé pues bueno a entender un poquito más el mundo de web 3 porque aquí hay mucha tradición de web 3 se mucha hay mucho tema de block chain gaming poquito de nfc también y algunos temas de bifa y demás de lo que comentas me parece curioso también tu experiencia de creo que mucha gente tiene la mentalidad de ostras empiezo a trabajar en españa y quiero irme fuera para ver otras cosas y sobre todo por cómo está el mercado laboral cuál es la diferencia o el shock más grande que te llevaste por el hecho de has comentado casi que estuviste en diferentes países incluso singapur malaysia ahora en filipinas cuál es el cambio más grande que encontraste a nivel laboral de maneras de trabajar quizá el mercado de trabajo en sí bueno a veces que no sé qué mercado laboral en españa el mercado no hay ningún mercado lo que hay es un solar no pero bueno en general la situación es que hay una para mí hay una falta de oportunidades real y al final cuando sales fuera lo que te encuentras es lo contrario en muchos países hay más oportunidades que gente buena relación en españa las universidades dentro de lo de cabe forman a la gente más o menos un poco teórico y les falta mucho mucho enfoque práctico pero la formación no es súper mala y es muy barata entonces todo el mundo estudia mientras que en otros sitios la formación es carísima no y pero claro españa es un país pequeño es un mercado que está por un sector público la gente no tiene dinero no no se gasta entonces un mercado con pocas oportunidades y cuando sales fuera es el revés no te encuentras que gente incluso gente bastante paquete es capaz de tener acceso a hacer cosas interesantes capaz de tener acceso a buenos puestos y ves que hay muchas oportunidades entonces mi sensación de españa en contra de lo que la gente pienso es que hay mucha gente buena y hay mucha gente que trabaja fuerte gente trabaja duro hay bastante talento y en general yo creo que los españoles son gente con ganas de hacer cosas no independientemente del vertical no al margen del sector público quizás o temas así como grandes corporates donde igual no se hace tanto pero sí que creo que se ha ido creando una cultura ya buena hay mucho mundo startups y claro cuando sabes lo que das cuenta es que en muchos casos pues bueno que la gente no es tan agresiva no trabaja tanto o la gente está muy acostumbrada a trabajar sus horas y ya está y las condiciones a veces suelen ser bastante buenas vamos dicho cuando sales por ahí las condiciones en comparación son mucho mejores no a nivel de coste de vida y sobre todo a mí lo que más me sorprendía era un poco la mentalidad especialmente desde este asiático de progreso no de que las cosas iban a mejor la gente estaba siempre trabajando para para crear algo para mejorar para conseguir más cosas para para dejar un poco un legado no para abrir nuevas oportunidades y eso me llama mucho la atención porque creo que muchas veces en españa en el siguiente tenemos la concepción del trabajo pues casi como un mal menor no lo hagas dinero para trabajas para que paguen y ya está pero en el celeste así digo sí que me encontré con mucha gente que trabajaba pues con casi con esa ilusión de oye de ver cambios de hacer cosas distintas de ser capaces de crecer de despegar y eso me parece bastante bonito no y sobre todo claro son países que llevan mucho tiempo pasándolo mal donde estar en proyectos de internet en proyectos de cripto en cosas así donde de repente tienes empresas que son de talla mundial pues es muy especial para ellos no y la verdad es que bueno yo creo que tiene un tiene un puntito extra para ellos no pero no me parece interesante este punto que comentas porque al final quizá al ser países emergentes ahora en desarrollo en crecimiento alto la relacionar en el trabajo como dices con una oportunidad o con un crecimiento algo que aquí nos parece inimaginable aquí trabajas y es lo peor del mundo si tienes suerte quizá trabajas en el sector público con un sueldo encima de la media y trabajando las menos horas posibles y cuando te toca trabajar un pelín más normalmente nunca sin algo que te gusta o tienes unos malos jefes o la empresa pero siempre hay problemas y connotaciones negativas así que es interesante y quizá también por ese enfoque es porque estos países están progresando tanto relacionado también has comentado que allí pues tuviste más conexiones o relaciones con web 3 y mundo cripto cuál fue tu primer contacto en específico con el mundo cripto con el mundo web 3 donde los descubriste pues siempre he estado muy en todo el tema de inversiones de general inversiones alternativas de inversiones en startups y bastante mundo de cripto monedas en 2018 2019 empecé a invertir un poco en 2018 y luego bajó subió volvió a bajar y parecía si iba todo a cero pero era mucho pues bueno en leer one invirtiendo sin saber lo que había y por diversificar y un poco pues casi casi como el que mete el dinero no lo no pues reserva de valor para bitcoin un poquito otro sistema decidió un poco más pero realmente tampoco sabía demasiado y alguna convención pues en bali de gente de decidió me estuve aprendiendo un poco pues 2018-2019 sobre todo el mundo de las ideas en aquel momento y un par de amigos que hicieron alguna idea interesante y tal pero no sé no lo terminaba de ver no lo encontraba tanto el valor no le veía tanto el ecosistema me da la sensación de que era todo como muy cultura del pelotazo no no veía tampoco muchas aplicaciones reales y todos esos tokens que tampoco tenían mucha realidad detrás de mucho negocio como que no me molaron y estuve un par de años bastante desencantado como que bueno dejé de seguirlo me desinteresé pero luego sobre todo ya en 2020 con toda la parte de cuando descripto kit y jackie infiniti conocí mucho a la gente de gilgames y empecé a ver a mucha gente ya metidos en el mundo de nfts y sobre todo de blogs y gaming ahí ya sí que lo vi mucho más claro y sobre todo vi la aplicación y que veía la gente que estás en filipinas y pues a la gente utilizando cripto para todo para mandar dinero a sus familiares que vieron fuera para atraer dinero de sus familias que vieron fuera para invertir para jugar tú ves a gente haciendo más que no sabe decirte sabes a gente haciendo boxing gaming todos los días y bajas al café y piensa la gente allí jugando axi y moviendo cosas entonces bueno fue algo muy impresionante para mí el ver la aplicación real y luego todos los modelos de negocio interno a eso pues los modelos de guilds los modelos de gente que era capaz de levantar dinero para invertir en estos proyectos y que luego a su vez contrataba jugadores casi casi en un modelo de esports no ahí ya me interesó mucho más todo ahora me encanta porque has explicado exactamente el mismo proceso que hice yo que siempre estar en el mundo la inversión por ese esa subida de 2018 2019 de bitcoin empezar a enterarnos de bitcoin y hacer la misma reflexión que yo que era cuando tú venías del mundo de inversión decían no bitcoin es una reserva de valor no sé qué tú cogías la gráfica comparaban decía reserva de que si se mueve con el mercado aquí no estoy no estoy reservando nada y me pasó exactamente lo mismo me desencanté y dije bueno vale esto está ahí no no veo ninguna aplicación a la blogs y a las criptos ni a nada y descubrir el blogs en gaming y decir ahora tiene sentido usar la blockchain o para esto es una de las aplicaciones de la tecnología no a ver con cuántas otras más aplicaciones nos nos depara el futuro pero me encanta porque pasó exactamente lo mismo además con un poco los mismos timings lo que pasa es que tú supongo que estando en filipinas todo el tema del blogs en gaming te llegó mucho antes de lo que nos costó que llegar aquí sí lo que pasa es que el tema de blogs en gaming lo hablábamos el otro día no sé si por suerte por desgracia no porque hubo tantísima burbuja y hubo tanto que bueno a mí me gusta y creo bastante en ello y luego pues bueno tengo mi guil con tengo mirado con que somos casi 100 personas ahí invirtiendo viendo cosas pero claro muchas veces para la gente este tipo de volatilidades y este tipo de tendencias de mercado pues son droga dura no entonces cuando la gente ve los rendimientos de cripto y cuando la gente ve los rendimientos en el pico siempre se quedan como más 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 dinero más pero estaba claro que yo no era tan sostenible y por eso empezamos a diversificar mucho pues hoy al margen de axio al margen de los juegos más en nfts entonces muchas veces sí que te llegue pronto está bien pero también saber distinguir y saber el timing no entré tan pronto como para solicitarme la vida como se han solucionado bastantes amigos porque claro que tengo amigos que están jugando el cripto kitis en 2018 y luego empezaron a entrar muchas especies de nfts pronto y luego pillaron toda la subida y he hecho fortunas pero no entré tan tarde como para quedarme colgado con lo cual pues bueno más apenas fui capaz de manejar pero es difícil no sobre todo el mundo de blockchain gaming le ha pasado ahora lo que le pasó mucho a otras tecnologías buenas en 2018 2019 que en el modelo encaja pero no hay proyectos de calidad suficiente como para llevarlo al siguiente nivel entonces estamos un poco ahora en tierra de nadie esperando a que la gente consiga llegar a realmente llegar a lo que a lo que yo creo que va a ser sin ninguna duda los grandes juegos triple a que vamos a ver en unos dos años pero que ahora mismo está todo el mundo la miembros en las heridas con muchos muchos juegos que han bajado muchos que han bajado viendo a ver un poco que hacer no al final yo la sensación que tengo es que aún la gente sigue un poco con el mindset de cuando hablas de un juego hablas de su inversión o del precio de su token y realmente es algo mucho más sencillo sea un juego pues y es divertido funcionará o triunfará o tendrá millones de jugadores jugando al juego y estás pendiente de tu prioridad es pensar en los tokens o en las subidas o bajadas o cuánto dinero has ganado obviamente que gracias a blockchain y videojuegos hay una parte especulativa o de inversión pero que la parte importante es el juego en sí el gameplay y hay un montón de gamers que realmente no entraron y no les gusta o la percepción es mala porque se habla y se ha hablado siempre de la inversión en los juegos y la posibilidad de ganar dinero y es simplemente que gracias a la blockchain o metiendo blockchain a un buen juego desbloqueas una serie ventajas que el jugador tradicional nunca ha tenido así que sí que nosotros lo vemos prácticamente igual que tú en ese sentido hay el tema y es un poco la reflexión y siempre hago a la gente y tampoco quiero ser en iso ni tal pero ahí el tema es que juego cuál va a ser el juego cuál va a ser el modelo y cómo es decir van a tener sentido los grandes guilds con 5.000 escuelas pues seguramente difícil no va a haber juegos que tengan o que compartan tanto valor y que tengan una transmisión de valor tan fuerte como lo que vimos en su día en la que se incentiva muchísimo al al intermediario de forma que llegues a gestionar una capa intermedia no lo sé no va a haber juegos muy buenos que vayan a conseguir que la gente realmente utilice pues sí qué juego será y qué formato es difícil saber entonces claro te puedes identificar puedes hacer cosas pero nunca sabes realmente hasta qué punto o cuál va a ser la inversión correcta o por dónde entrar es un poco la la gran complejidad de todo esto yo ahí sí que siempre creo que a diferencia de lo que fue en la primera ola de juegos web 3 que salieron que tenías que vigilar muy bien cuál era scam y cuál no aquí nos vamos a encontrar un montón de proyectos distintos que claro si tú lo que quieres es arreglarte la vida pues encuentra el que lo va a petar pero que por suerte el resto pues quizás uno tiene 2.000 jugadores quizás sólo tiene 5.000 jugadores y ya no será o sea evidentemente lo ideal sería entrar en los juegos que lo van a petar pero que si de 10 juegos distintos tú vas jugando te vas metiendo pues quizás 9 no va a pasar nada y vas a quedar ahí quizás vas a perder un poco dinero pero simplemente bueno vas a perder el mismo dinero que hubieras perdido comprándote el fifa cada año o entrando en donde quieras y que luego que si tienes la suerte que un juego lo peta o tú te conviertes en ser buenísimo en ese juego y eres capaz de crear lo que sea en el valor un valor enorme dentro de ese ecosistema pues serás capaz de recuperarlo pero creo que lo bueno es que en esta segunda ola ya no veremos todos esos scams y claro cuál será el juego que lo pete o el juego que haga esa adopción masiva no lo sé pero estoy seguro que muchos juegos tendrán algunos jugadores y como mínimo serán viables si ahí el gran reto es exactamente eso es decir yo confío y creo que va a haber mucho mid market no y yo estuve hasta octubre con la gente play ventures que son de nuestros inversores y son de los mejores inversores en juegos y estuvimos allí en singapur que organizan un congreso para sus 100 y pico participados y muchos de los juegos tenían poca teoría no decir bueno yo es que tampoco necesito ser axi o sea yo tengo soy un desarrollador bueno con un mercado bueno con un juego interesante con un empleo y chulo y si de una relación de 100 o 150 millones y facturamos 15 kilos al año con un marzo medio bueno y tenemos 10.000 15 mil jugadores pagando un poquito y luego tenemos como 30 40 mil freemium y tal pues felices me parece bien no pero claro el tema es cuántos de esos tienen luego el nivel de jugadores real y la atracción real no totalmente yo creo que es algo que iremos viendo los próximos meses ya y sobre todo 4 2025 cambiando un poquito el tema que creo es muy interesante todo lo que estamos hablando pero hace ya unos meses que estás full time con el con tu proyecto de unlock cuéntanos un poquito primero para la gente que no lo conozca en lo que es exactamente qué problema solucionáis que qué es lo que hacéis bueno al final el objetivo de unlock es muy sencillo vale lo que estamos creando es un protocolo de préstamos que en el que la gente puede utilizar sus nfts como colateral entonces es un protocolo de defi descentralizado de finanzas descentralizadas donde funcionamos básicamente a través de un modelo de peer to pool donde cada persona pide dinero prestado de un pool centralizado al que mucha gente aporta liquidez y el objetivo es básicamente que cualquier persona que tenga nfts sea capaz de utilizarlos como colateral y pedir dinero nosotros creemos que los nfts tienen muchísimo futuro que hay un montón de activos y de casos de uso en torno a los nfts y muchísimos activos que van a ser denominados como nfts porque estamos haciendo todo el empujón ahora de pues bueno de uniswap v3 estamos viendo gente incluso tokenizando muchísimos proyectos y creando incluso nfts denominados para pisos para coches para todo tipo de cosas no y creemos que en un futuro la gente va a necesitar soluciones de deuda en torno a los nfts porque evidentemente ahora uno de los grandes problemas no sé si tienes un porfolio por ejemplo nosotros tenemos un dao un guild yo llevo ese dado que tiene no sé 350-400 ethereum de valor en nfts pero tú no tienes liquidez es decir tú estás comprando nfts pero no es capaz de gestionar lo que te gustaría comprar o de conseguir acceso a financiación de forma que tienes poca liquidez y poca capacidad de rotar y te está obligando en todo momento a vender vender a pérdidas vender algo que no quieres vender a incurrir en un evento fiscal no al final cuando tú tienes una cartera de activos buena tu objetivo es acceder a la deuda para poder con un capital x pues por lo menos tener suficiente liquidez como para tener 1,5 o 1,6 o 2 x que puedas utilizar especialmente en lo que hablamos de juegos o de activos con un retorno concreto incluso coleccionales digamos un buen de ip no pues un buen de y tienes una cartera de puede ser sido una inversión espectacular porque tienes derecho a hacer un claim de los airdrops que te mandes tienes derecho a hacer staking tienes además otros nfts que te entran como un poco como incentivo por ser holder entonces claro si tienes un board date que vale 100.000 dólares que te está generando entre unas horas y otras 80.000 dólares al año lo que no quieres es tener que vender tu board date por necesitar dinero pero si te permite por ejemplo con un lock tienes un 70 dependiendo del nft porque hacemos las valoraciones dependiendo de cada activo concreto no solamente por colección sino dependiendo de los de bueno pues de la rareza de cada activo es decir cada board date tendría una valoración diferente pero bueno con pequeñas variaciones pero bueno similar pero con pequeñas variaciones al final claro si tú eres capaz de pedir 60.000 dólares prestados y este dinero lo utilizas para lo que te dé la gana pues como cualquier otro caso de activo con el que compra un coche como que compra una caja vale creo que ha quedado muy claro la idea base que es tengo nfts y los uso como colateral para obtener un poco de liquidez vamos a desengrana desengranar estos conceptos que ha sido soltando que para toda la gente ultra nativa de web 3 pues los va a tener bastante claros pero creo que es súper interesante que los podemos ir explicando por poco a poco como por ejemplo has hablado de protocolos has hablado de un pool de steaks intenta desengrana un poco todos estos conceptos para que a la gente que no se escucha pero que están empezando en este mundillo vayan entendiendo todo esto vale por qué quieres empezar vamos por el principio como vamos a pensar pues yo creo lo primero es empezar por qué qué es un protocolo de finanzas descentralizadas vale exacto al final lo que estamos intentando montar es un proyecto nativo web 3 completamente descentralizado donde pongamos en contacto a proveedores de liquidez que puede ser cualquier persona que tenga mil dólares dos mil dólares en forma de decir con gente que necesita ese dinero no es básicamente lo que montamos es un pool simplemente juntamos todo el dinero de todo el mundo para financiar una serie de activos entonces en a nivel de prestamistas es muy sencillo conectas tu metamask y con tu wallet te dice quieres contribuir a este pool quieres depositar tu dinero básicamente tú ni siquiera tienes que saber lo que es un pool tú pones tu dinero y ese dinero se unifica con otros no sé cuántas personas para llegar a pues ahora mismo tenemos como 200 sicilium de liquidez no en el lado del digamos del usuario del protocolo que quiere pedir dinero prestado pues es al revés ellos simplemente depositan sus nfts dentro de smart compra y en tiempo real les damos de forma instantánea una valoración de su activo y un low to value básicamente un ratio de que estamos dispuestos a prestarle digamos si tu activo vale 80 de cirio pues estamos dispuestos a prestarte 30 40 50 60 y con eso puedes en ese mismo momento pedir prestado cuál es el objetivo al ser completamente descentralizado completamente instantáneo y sin sin este tipo de capas adicionales de supervisión tú puedes pedir prestado en cinco segundos y tú tienes acceso a cualquier tipo de condiciones en base única y exclusivamente a lo valor de tu cartera y al valor de los activos por lo cual creemos que es mucho más cómodo mucho más rápido mucho más sencillo y mucho más justo porque no esto no tienes que aportar otras garantías o aportar un dato de ingresos tú simplemente tienes el valor de los activos y además no ni siquiera te tienes que entrar a preguntar cuánto valen los activos porque lo hacemos todo por ti no tienes que traer ningún tipo de tasación ni devaluación todo eso ya lo hacemos nosotros por ti y después de comentar estos dos aspectos bueno lo más importante es entender que al final la presencia de un pool o se pueden existir muchos pools simplemente es una forma de consolidar la liquidez de hecho a futuro seguramente tengamos pools distintos pues mira el pool para voidage el pool para blockchain gaming porque al final puedes tener pools distintos para distintos tipos de riesgos para distintos tipos de activos y de la forma más básica al final pues bueno lo como protocolo tu objetivo es que la mayor cantidad de gente posible lo utilice sea mucha gente aportando liquidez mucha gente prestando mucha gente proveyendo liquidez y mucha gente utilizándolo y pidiendo prestado yo solo añadiría que cogería estos últimos cuatro minutos y los pondría en cualquier escuela de web 3 o de cripto o de lo que sea como resumen de un montón de conceptos que a la gente le costa muchísimo entender y que creo que ha sido una explicación increíble como eres capaz de sintetizar y explicar el concepto de manera tan 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 sencilla ya que no sé se lo pasaré a alguien que tenga alguna escuela o se lo pasaré a victoria gago o alguien que diré mira victoria por dos lados de hecho a jorge va a mi socio jorge va a estar allí en 15 días y él se explica mucho mejor que yo además ya nos pondremos en contacto con él porque nosotros también estaremos por ahí ya ya le diremos alguna cosita él también a mí de lo que es de lo que has comentado carlos me parece muy muy interesante el tema este de lo has dicho al principio todo de que creéis que los nfts tienen mucho sentido y es que al final vivimos ya en un mundo digital y ahora se está empezando a escuchar la palabra tokenizar 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 pero creo que al final habrá muchos proyectos muchas cosas que el tokenizar acabará reflejado más en un nft que es una propiedad más única o exclusiva o algo que no puede tener tanta volatilidad como un token que puede tener un market cap cualquiera puede comprar una cantidad venderla o sea el precio es mucho más volátil y yo también lo veo como tú que creo que quizá ahora la palabra nft ha quedado un poco relegada o con una connotación un poco mala pero es que al final cualquier propiedad que tú tenga podrá ser representada de forma digital y la mejor manera realmente es con un nft gracias a la tecnología blockchain porque luego como en vuestro caso con la solución que ofrecéis gracias a tener representada esa propiedad o ese derecho con un nft puedes acceder a muchas ventajas como lo que estáis haciendo vosotros con un log que es un caso de uso brutal el poder acceder a cierta liquidez gracias a tener un activo yo y quizá no lo estoy usando o quizá simplemente me lo quiero quedar no lo quiero vender pero quiero sacarle partido y creo que tiene mucho sentido lo que hacéis y creo que son este tipo de proyectos los que harán que el ecosistema evolucione y avance porque los conceptos ya están ahí todos los hemos visto y quizá comparto con con álex y contigo lo de que al principio todos lo vimos y parecía un poco raro muy especulativo no encontramos dónde está el valor y ahora lo que realmente pasará con este tipo de proyectos como el nuestro como nuestro que se empezarán a ver muchos casos de uso gracias a esta blockchain y sólo es cuestión de tiempo que no será nada fácil de que la gente empiece a entender y a ver realmente qué ventajas lleva todo esto bueno y la gran duda es para mí hay tres partes aquí vale la primera es no cabe duda de que el mundo de los nfts ahora mismo tiene relativamente mala prensa vale al final cuando tú preguntas a una persona normal sobre los nfts muchos no lo saben y los que lo saben lo asocian pues bueno a especulación lo asocian a proyectos concretos digamos muy ligados a valoración o mucha gente lo que intenta es enseguida decirte que bueno eso son como los cromos que se lo puede salvar que le das al clic derecho y te lo quedas pero la realidad es que lo importante del nft es que es un contrato al final tú tienes un non-fengible token y cualquier cosa puede ser un token al final es una forma de crear un contrato y como todo smart contract tiene una serie de capacidades de características y creo que la gente se queda mucho con la parte visual pero no entiende los objetivos y la realidad es que muchas veces los nfts es una forma muy sencilla de gestionar las cosas y de llegar al usuario final es cierto que el público a día de la mayoría de los usuarios de nfts no son tan sofisticados a nivel cripto a nivel de file pero bueno está cambiando y es una forma para mí fundamental de que el mundo blockchain crezca porque el mundo blogs siendo va a crecer con ingenieros y científicos haciendo una blockchain más eficiente que es muy importante el mundo próximo a crecer con más gente que sea capaz de utilizar blogs en para cosas del día a día para cosas que les interesen y que realmente entre en este mundo y se quede un poco enganchada este mundo no hay mis sensaciones que muchas veces todavía es un mundo que sufre demasiado de del perfil de ingeniero y del foco demasiado en backend pero sin poner tanto la vista en aspectos de experiencia de usuario de usabilidad y de hacer las cosas un poco más sencillas y creo que eso es un es un hándicap tremendo porque era uno de los problemas que tenía el mundo web 2 al principio pero que muy rápido supo resolver y faltan perfiles de diseño y falta un poco poco por el diseño para hacer las cosas sencillas y para hacer las cosas bonitas y por quitarse un poco ese estigma de un mundo friki en no no digo que cuando vas a la adopción masiva obviamente tiene que ser todo mucho más simple sencillo y fácil de entender y quitar ese estigma también desde un mundo de friki es un mundo muy tecnológico y muy técnico creo que es algo que perjudica relacionado con esto a mí también me interesa mucho como lo habéis hecho en un log porque tú estás en el sudeste asiático pero sé que tenéis parte del equipo en barcelona cómo os habéis organizado de dónde habéis encontrado las personas del talento porque al final también es algo muy nicho y sobre todo en el mundo blogs y quizá ahí no hay mucha mucha oferta de por la parte técnica de personas con talento que contratar también por toda esta parte que dices de diseño que quizá habéis traído gente del mundo web 2 que quizá no conocía blogs y nos estamos encontrando nosotros que es bastante complicado pero es un buen reto gente que no esté familiarizada con blogs pero que tenga talento y experiencia traerle a este mundo y hacerle entender todas las implicaciones como lo habéis hecho en un log todo este proceso de formar el equipo bueno nosotros tenemos mucha suerte porque al final jorge viene del mundo de de esports y antes de eso del mundo de portales de empleo y el mundo de desarrolladores y montó varios proyectos y muchos de esos talentos desarrolladores y es cierto que en el ecosistema web 3 hay gente bastante buena en barcelona en andorra en europa tenemos pues bueno gente en reino unido gente de andorra gente en barcelona gente en málaga gente en madrid tío en canadá tío en singapur bueno al final es complicado yo creo que lo importante es tener un equipo core que sea bastante bueno y que se complemente tener a gente potente del mundo desarrollador incluso aunque no hayan tenido tanta experiencia con blockchain si tienes a un equipo con experiencia en blockchain y vas añadiendo gente poco a poco que no tenga que que sea buena desarrollando pero que no tenga tanta exposición a lo que también funciona pero creo que al final es cuestión de montarlo bien hacerlo bien y de poco a poco ir generando ese ese network no pero no es tan difícil como yo pensaba honestamente creo que es cuestión de ponerse de poquito a poco y de tomárselo con calma y atraer talento y por ejemplo también lo bonito de blockchain es que es un mundo de 10 mucha tienes mucha comunidad tienes mucho ecosistema la gente se ayuda y tú puedes trabajar con forks y puedes trabajar con con otros protocolos y básicamente está siempre desarrollando una versión que alguien utiliza y utilizando la versión de otro con lo cual tienes mucho trabajo que puedes puedes apalancar en el trabajo de otros y el conocimiento de otros y además es un ecosistema muy bueno porque la gente general se ayuda y tienes a mucha gente que están dos tres puntos a la vez que se echa una mano por aquí por allí y luego incluso los inversores en general son bastante gente que ayuda bastante y son gente que bueno son bastante agradables y tratan de involucrarse entonces creo que es un mundo quizás menos intimidatorio de lo que parece a priori y ahora que hablabas de este mundo como te imaginas un log dentro de cinco años cuál es el futuro log bueno el objetivo es ser uno de los protocolos líderes no top 2 top 3 top 4 de todo el mundo a nivel de nft en si establecemos una comparación con el mundo de la deuda offline el mundo está adicto a la deuda si te puedes a mirar los países están endeudados hasta las cejas las personas cualquier ciudad no está endeudada hasta las cejas el mundo tiene apalancamiento de más de un cien por cien por cien los países empresas todo el mundo y sin embargo cuando miras a al mundo blockchain pues bueno incluso más en la parte tradicional de cirio y bueno y de toques de igual en general la parte más más de capitalización de los tokens es un mercado capitaliza más de un trillón y toda la deuda junta no llega a 30 40 billones con lo cual es un ratio de duda y que una prácticamente un tres por ciento no y en el mundo nfts no te quiero ni contar el mundo nfts ahora mismo pues tienes un mercado de 1.500 2.000 millones de volumen al mes y en total de valoraciones tendrás 40 50 mil millones combinando todos los proyectos ha bajado un poquito quizás ahora estés bueno es que ni eso ya estuvo en científico ahora estarás entendido en 2000 y soluciones de deuda si juntas los tres cuatro protocolos gordos no llegas a 100 millones entonces bueno yo creo que es tienes mucho viento de cola tienes un mercado donde van a pasar cosas donde hay proyectos de calidad y que debe haber más proyectos de calidad y la pregunta aquí es cuánta gente va a utilizar deuda y cuánto hasta qué punto podemos ser capaces de llegar a montar el nivel de apalancamiento ya y a permitir un nivel de deuda interesante sí aquí creo que también es interesante que al final antes que os he dicho que no tiene si tú tienes un activo un nft en este caso no tienes que que traer ninguna tasación ni presentar ningunos papeles como tal no también es lo que es lo que la tecnología y quizás lo que hace que ahora en el mundo tradicional también en ciertos casos sea más complicado acceder a deuda o incluso ya no no complicado pero pero pues que tengas que pasar por un proceso burocrático mucho más largo y mucho más costoso entonces eso quizá también hace que vuestro proyecto a futuro pueda tener un potencial de usuarios y si pensamos en que los próximos años mucha más gente empieza a utilizar la tecnología blockchain y compra tiene nfts para diferentes usos pues tenéis un mercado potencial muy grande que creo que será interesante ver cómo evoluciona para para ir ya entrando al final de la entrevista te vamos a hacer una serie de preguntas vale para conocerte un poquito mejor creo que hemos hablado ya muchísimo de blockchain de gaming de unlock y creo que podríamos estar muchas horas nosotros pero pero vamos a ir acabando entonces la primera pregunta que queremos hacer es cuál es tu película o sería preferida uff muy difícil es que tengo tantas no sé muy complicado muy difícil decirte me gustan mucho películas antiguas además me gustan cosas un poquito raras sobre todo mira donde la pandaria puse a leer mucho y a ver muchas películas antiguas seguramente si te tienes que quedar con una sería el padrino pero no sé es que hay tantas bueno con un clasicazo nunca nunca puedes fallar y va un libro que uses para desconectar ese libro de confort no tengo es que cambio mucho además ya tengo cuando tengo libros por todas partes mi casa es de riza tengo aquí estanterías y estanterías y por ahí atrás tengo por todos los libros tengo no sé tengo como 900 libros en casa y cambio todo el rato de hecho siempre mira siempre estoy aquí leyendo tres o cuatro libros a la vez ahí tengo voy cambiando y no sé es un poco locura ahora intento dependiendo del día como suelo acabar muy quemado y duermo un poco y tal intento cambiar entonces más que un libro es una temática no siempre estoy leyendo a la vez un libro de negocios y una novela y un libro de historia entonces como que tengo tres cosas y dependiendo de lo que malo que estoy si estoy muy reventado no leo nada de negocios ese día y leo más una novela o leo algo de historia y tal y si llevo todavía con un poquito de ganas pues intento leer algo de lo mejor algo más de negocios y tal pero me gustan mucho las biografías también porque creo que es una buena forma de ver lo que han hecho han vivido otros y entender un poco cómo han pensado pero si tampoco tengo así un libro no tengo los que son cosas difíciles me gusta a mí también me ha pasado a veces estar leyendo varios libros a la vez pero me gusta mucho como lo tienes organizado y quizá quizá empieza a copiártelo el de tener ya temáticas y siempre tener algo activo en función de cómo estar escogiendo mira aquí aquí tengo mira para que veas tengo el del tío de salesforce que es una biografía pro business shale sandberg que me cae fatal pero hay que tenerlo la historia de los rochelle que es más de historia santos de negocios de rochelle y luego uno de murakami así ligerito chorras una novela pues esto es un poco lo que tengo en el despacho pero voy cambiando muy interesante y luego cuál es tu deportista preferido todos los tiempos o un equipo de algún deporte es que los equipos los veo como inversión yo soy un poco friki y me cuesta mucho porque los equipos tiendo a verlos como inversión entonces por ejemplo pues los equipos de la nba que han hecho fortunas y tal a mí personalmente así como como deportista icónico siempre me quedo con con federer no porque me parece un fuera de serie y además me parece una persona como muy muy tranquila que no no se mete en ninguna historia así que siempre muy tranquilo no y así como de club no soy muy futbolero ni tal en general creo que los deportes desatan mucho las las peores pasiones y no hay nada como irte a ver deporte con alguien como para ver un poco lo pirados que están o lo que esconden dentro pero me gusta bastante en general lo que es tanto tenis como a nivel más deportivo y tal el baloncesto me gusta mucho por ejemplo lo que lo que ha hecho la gente del gol de este barrio y cosas así muy bien y tú que has viajado bastante por el sudeste asiático y quizás tienes alguna alguna recomendación especial cuál es tu comida favorita a ver si nos sorprendes con alguna cosita mira no soy especialmente fan de la comida del sudeste asiático igual es porque yo aquí casi de fans viviendo tal pero estoy un poco un poco quemado la comida tailandesa está bastante bien la comida vietnamita está bien pero el resto filipinas no dice tal es un horror entonces bueno depende me gusta bastante me gusta bastante bastante en general la comida tailandesa y en particular el pad thai me parece increíble he estado además estaba en clase así de cocina y tal algunos sitios allí es la leche son gente muy buena y para cualquier cosa tiene una técnica brutal increíble a mí el pad thai me encanta que los que tenemos aquí no creo que estén igual de buenos pero hay un restaurante que en barcelona se llama petit van gogh y es que ese trato me pido siempre 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 a ver totalmente de acuerdo yo también en madrid hay sitios buenos también en barcelona sitios buenos en madrid sitios buenos lo que pasa es que bueno enseguida la comida es como muy impostada no te hacen una cuestión un poco loca en madrid el sitio se llama crachay que está bastante bueno y luego tienes cosas vietnamitas que no están mal por ejemplo a mí me parece que la tío crachay como tailandés me parece muy bueno en madrid y luego tienes los médicos no pues no sé ya y cosas así que bueno es cocina asiática un poco más mix pero está bastante bien muy bien y cambiando de tema cuál es el mejor videojuego que hayas jugado nunca es difícil decir que es que soy muy fan de los videojuegos antiguos a mí me gustaba porque al final todo es un momento concreto y todo es un poco lo que te gustaba lo disfrutabas no a mí me parecía que los half-life contesta que eran brutales y luego ya la siguiente generación pues bien pero me aburría más y si quiero nunca seremos tan felices como cuando hacíamos eso jugábamos a además el auto a dejar las cosas de esas no ahora sí que hay juegos nuevos pero no sé por ejemplo cuando veo a la gente jugando mucho valorant o incluso forma digital bien pero nunca he terminado de entrar y así de juegos de blogging gaming me ha costado todavía más he jugado bastante axi porque me tocaba y me enterarme y galaxy fight la vital pero difícil bueno al final en blog gaming aún está por llegar sí ya como has dicho ya llegarán los triple as en en blogs en gaming también pero el compro muchísimo que es no tanto el juego sino el momento en el que te engancha o ese bueno yo siempre lo digo pokemon es de mis videojuegos favoritos de toda la vida pero el juego cada vez era más fácil y no era un juego difícil y no de esto pero bueno es el momento lo que compartes con los amigos lo compro 100% y ya así cerrando un poco esta sección de preguntas más random cuál es una canción que digas ostras siempre me trae buenas vibras o me la pongo cuando necesito esa canción de confort o haces como los libros y le das ahí aleatorio al spotify y a ver qué sale igual es que soy un tío un poco raro la verdad y como que no tengo muy pocos impulsos de sentido tengo todo un poco así meditado dependiendo del día y del momento me gusta mucho como estoy fuera de españa pues fíjate me echas más en falta cosas españolas pero las escuchas algo muy ochenteras muy de los 90 y tal y luego me gusta mucho pues en general todo lo que es bob marley me gusta mucho la parte de ellas así que depende mucho el momento me gusta mucho también bob dylan pero no tengo así una dependiendo el rollo así de mega motivación y tal me gusta mucho london calling pero todo lo que sea un poco más la gente de clases y tal pero no sé tengo mucho por rachatada y entrando en las últimas preguntas si pudieras darte un consejo a ti mismo antes de entrar en este sector cuál sería es que yo no creo yo no sé me estoy haciendo mayor verdad ya me da un poco igual todo y cada vez creo menos en nada es que creo que las cosas hay que vivirlas y que cuando te dan consejos ni escuchas ni te interesas ni le pones ganas creo que el principal consejo es aprender a aislarte un poco del ruido y aceptar la volatilidad como parte del proceso y ya no avergonzarte o sea hay mucha gente que se mete en esto y le da vergüenza y está acojonada del que digan de lo que piensan de que si eres un escáner de que si estás en un proyecto y que si joder que cómo te metes en eso que te han dicho que cripto es todo horrible y todo fake no se sabes como que enseguida si te dedicas a pensar un poco ves el futuro ves el potencial y ves que web 3 no tiene vuelta atrás pero es muy tentador y es muy difícil aislarse del ruido y es muy tentador siempre cuando escuchas los problemas y cuando la gente te influencia y cuando ves un poco la prensa negativa en muchos momentos dices joder esto va a cero esto es un error yo he visto mucha gente sufrir ahora muchísimo durante el bear market y tal y yo no lo he llevado mal pero no lo he llevado mal porque en paso mucho de todo creo que es importante aprender a aislarte de todo y hacer las cosas bien y lo que están tomando están tomando y lo demás pues no sabes pero creo que hay gente muy buena y sale muy rápido de blockchain que se asusta mucho que enseguida entra en un momento en el que ve todo con mucha negatividad por un tema puro y duro de llevarse dejarse llevar y de fiarse de lo que dicen los otros y empezaremos a ver en eso pues muy muy interesante esta reflexión que haces y creo que si todo el mundo que está metido en cualquier proyecto relacionado con blockchain o web 3 podríamos aplicarlo porque la verdad que al final hay mucho mucho ruido hace un tiempo quizá era demasiado positivo y ahora muy probablemente es demasiado negativo y estar siempre en el medio y ser capaz de aislarte de eso es lo que marca la diferencia tanto en tu día a día de salud mental prácticamente como para seguir construyendo en lo que crees así que bueno nada carlos muchas muchas gracias por estar hoy con nosotros creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos comentado y seguiremos de cerca lo que vais haciendo con un log y y a ver cómo vamos evolucionando muchas gracias chicos y a ver si hacemos juegos juntos muy bien gracias chau 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 que veras esperamos que os haya gustado mucho esta entrevista y si tenéis cualquier documentario sobre el podcast nos las podéis hacer llegar al twitter arroba jugando con nfts esto ha sido todo esperamos que os haya gustado y si es así dejar un comentario y cinco estrellas en la plataforma de podcast que estáis usando pero sobre todo recomendárselo a vuestros amigos que nos ayudará mucho a crecer y llegará más gente esperamos veros la semana que viene adiós